¡Hola! Yo soy Mayri Tzin y soy parte del Emdulus en Movimiento de Unidad, y como parte de nuestras tareas de vida realizamos estas canalizaciones de manera semanal, para hacerles llegar los mensajes de los ángeles o de los maestros ascendidos, según corresponda. También les recordamos que tenemos nuestra página en Facebook de Mensajes del Corazón, la dirección es Canalizaciones Lemdu, y ahí tenemos vinculados dos grupos, el grupo de Oráculo de Ángeles con Roxángel, también está el grupo de Mensajes del Corazón, en donde lo atiendo yo, y pueden hacerles preguntas a sus ángeles, maestros ascendidos, a sus guías, seres en ausencia, a los animalitos, a su cuerpo biológico. Y también les recuerdo que tenemos la página de Sanación de Unificación, si alguien está interesado en una canalización privada y con costo, puede pedir informes en esa página. Yo soy Mayri Tzin y nos estamos viendo la próxima semana. Adiós. Gracias. 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 Gracias.